Aunque raras veces comparece ante los periodistas, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, rompió sus largos silencios y salió en defensa de su propuesta de impuesto para financiar planes de seguridad. El mandatario sabe que la medida no goza de popularidad, pero él la defiende argumentando que enfrentarla es una responsabilidad compartida. Es justo de que todos, todos contribuyamos. Sé todas las preocupaciones que he despertado y las reacciones, pero este, a nuestro juicio, es una contribución en la que todos participan, tiene la justicia de la equidad. Quisiéramos nosotros tener una varita mágica, ¿cómo no afectar a nadie? Porque los tributos afectan y a nadie le gusta. Pero creo que es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país. Aunque las críticas y cuestionamientos han surgido de diferentes entidades, el presidente se lanzó al ruedo contra el Partido Arena, diciendo que como oposición nunca apoyarán iniciativas como esta que buscan financiar la seguridad. No esperamos del Partido Arena que esté dispuesto a apoyar ninguna medida que venga a contribuir financieramente al gobierno para enfrentar el crimen. El secretario técnico de la presidencia Roberto Lorenzana y el ministro de Hacienda Carlos Cáceres en esta misma conferencia hablaron acerca de la reducción de un 13% en la tarifa de las telefonías, una disminución que curiosamente se anuncia en el mismo contexto de un impuesto a la seguridad que se desprendería de las empresas telefónicas. Se hace la reducción de la tarifa y se pone la contribución. Realmente estamos hablando de dos cosas que pueden ser complementarias. Nosotros aquí estamos planteando quitarle un ingreso a las empresas telefónicas que legalmente ya no tienen derecho a tenerlo. La ganancia es algo legal y nosotros creemos que no se puede poner impuesto sobre impuesto. Por eso es que en este caso concreto estaríamos reduciéndole un ingreso a las telefónicas con la reducción de ese 13%. Lo que se miraba es la oportunidad que se tiene al ver reducidas las tarifas telefónicas como ya lo mencionó el secretario técnico para generar el espacio de tal manera de que lo que se busque no incrementar el valor del consumo de las familias. Para tratar de suavizar el golpe del nuevo impuesto y llevar a otro nivel sus justificaciones, los funcionarios anunciaron que preparan un anteproyecto de ley para la prevención y rehabilitación y retiro de maras y pandillas, un tema que deberán conversar en la próxima reunión interpartidaria. Esta ley lo que nos establece son todos los mecanismos y procedimientos que van a propiciar el desarrollo de diferentes programas para que jóvenes que estén en alto riesgo y jóvenes que son pandilleros pero que no han cometido ningún tipo de delitos graves puedan acogerse y desarrollar una serie de programas que pueden ser en la escuela, en las alcaldías para ir dándoles distintas oportunidades a esta juventud. De llegarse a aprobar el impuesto, el gobierno contaría con 140 millones de dólares al año para financiar la seguridad. Ya hay muchos sectores que se oponen al nuevo tributo. Sin embargo, el gobierno seguirá firme en buscar fondos para la seguridad de los salvadoreños. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Inmar Batres.